Somos un grupo de personas que tenemos mucho en común. La respiración. Inhalamos y exhalamos 23.000 veces al día. Nuestra definición de cuidado. Expandimos nuestro autocuidado. Nuestra percepción de la hora. Queremos estar presentes. Vivimos hábitos saludables. Descubrimos nuevas y sanas prácticas. Buscamos el equilibrio. Entre mente, cuerpo y alma. Cuidamos lo que pensamos. Dejemos el bienestar en nuestros pensamientos. Más que un grupo de personas que tenemos mucho en común, somos Punto Blanco. Somos una comunidad consciente.